Música Pidieron todo para vivir en Guadalajar Pero como son de poder Yo le invitaría a cantar conmigo así para gozar Yo le invitaría a cantar conmigo así Ante mi antes Ay, tu venimos a abrirte Ante mi antes Como si todo le pudiera mirar Esto es elefenigente Como al meio y como del lente No me quita la camisa y parece tenerle al diente ¿Qué tal que viviente ahora?